Muy buenas tardes, tengan todas y todos, donde sea que nos sigan en este momento, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro Necromáquina, cuando morir no es suficiente, de Rosana Reguillo. Y bueno, en esta ocasión, como verán, tenemos varias voces, hablábamos hace rato que se trata como de un panel multigeneración, pero luego no hay generaciones tan marcadas, sino que vamos como en una fila, y pues al final es muy interesante encontrarnos acá, gente de diferentes edades de esta extensa generación en la que nos hemos encontrado, de distintas ciudades, con distintas formaciones, pero que tenemos algo que discutir en torno a este libro, que es el más reciente que ha publicado Rosana Reguillo, que nos acompaña por acá, por supuesto. Y bueno, voy a empezar con una frase que utiliza Rosana como epígrafe en su libro, y que nos da pie a toda una serie de cosas para la discusión que hoy tendremos acá. Es de Franz Fanon, y dice, quiero que mi voz sea brutal, no que sea agradable, no la quiero pura, no la quiero trascendente, la quiero rasgada por todas partes. Eso es muy fuerte, muy interesante en el libro que estaremos comentando en esta ocasión, ya lo comentarán las y los colegas que presentan. Y pues justamente para eso, me gustaría contarles quienes están por acá en esta tarde. De entrada, bueno, pues nos acompaña Alexia Raquel Ávalos Rivera, quien es comunicadora salvadoreña, residente en México, maestra en estudios de la cultura y la comunicación, y especialista en estudios de opinión, ambos por la Universidad Veracruzana. Es doctorante en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, bajo la línea de investigación, comunicación y política. Es columnista en la revista Factum, y colaboradora en el proyecto World Soft Journalism para México y El Salvador. Sus temas de investigación son discurso político en redes sociales, estudios de la prensa y periodismo salvadoreño. Fue asistente de investigación del proyecto Culturas Periodísticas Nacionales del Sureste de México. Bienvenida, Alexia. Nos acompaña también Amparo Marroquín Parducci, profesora desde 1997 del Departamento de Comunicación y Cultura de la UCA en El Salvador. Se ha especializado en estudiar la migración, la cultura popular y las narrativas que desde El Salvador se producen. En 2020 publicó una entrevista Rosana Reguillo como parte del libro sobre mujeres de la comunicación. Nos acompaña también en esta tarde Darwin Franco Míguez, doctor en educación y maestro en comunicación por la Universidad de Guadalajara y licenciado en periodismo y comunicación por la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente Darwin es profesor investigador en el Departamento de Estudios de la Comunicación Social en la Universidad de Guadalajara. Es además integrante del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1, aunado a su actividad académica, labora como periodista independiente, en donde se especialista en temas de derechos humanos, violencia social y desapariciones en zona DOCS. Nos acompaña también José Igor Israel González Aguirre, quien es doctor en ciencias sociales y maestro en desarrollo regional con especialidad en políticas públicas. Está adscrito al Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1, cuenta con el reconocimiento de perfil deseable por parte de PRODEP. En la actualidad funge como profesor investigador en el Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales. Ha sido jefe del Departamento de Sociología y coordinador de la maestría en gestión y desarrollo social, ambas en la Universidad de Guadalajara. Está involucrado en temas como la investigación de la cultura política y la violencia, sobre todo con respecto al papel que en ello desempeñan los jóvenes. Y en el caso de Salvador Salazar Gutiérrez, que anda también por acá, es doctor en estudios científicos sociales por el ITESO y profesor investigador en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Es parte del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 2. Es autor de los libros La cárcel es mi vida y mi destino, producción sociocultural del castigo, la vida del joven en prisión, Ciudad Abatida, Antropología de las fatalidades, con Marta Mónica Curiel, relatos interdisciplinares, ensayos desde y para una comunicación cultura política e idealizar el triunfo, enfrentar la sobrevivencia, espacios de socialidad, sociabilidad en colectivos juveniles. Sus líneas de investigación son dinámicas socioculturales del espacio urbano, subjetividad cultural y poder. Y por último, pero es nuestra invitada especial el día de hoy, presento a Rosana Reguillo Cruz, quien es doctora en ciencias sociales por la Universidad de Guadalajara y el CIESAS, maestra en comunicación por el ITESO, integrante del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 3, así como de la Academia Mexicana de Ciencias. Es profesora investigadora en el ITESO. En 2016 echó a andar Cigna Lab también en el ITESO, este laboratorio que trabaja sobre líneas como datificación crítica, tecnopolítica, espacio público y socioantropología digital. Su libro más reciente es Necromáquina, cuando morir no es suficiente, que es justamente lo que nos reúne en esta tarde por acá. Y bueno, varios de nosotros hemos tenido la fortuna de ser estudiantes de Rosana, yo la he tenido y entre muchas cosas que recuerdo, está esto que Rosana llama la metodología de los Thundercats, espada del augurio, déjame ver más allá de lo evidente. Y de nuevo, buena parte de eso lo alcanzamos a ver en este libro, y pues vaya, tenemos mucho que comentar. Y les cuento también, ya que pasamos la ronda de presentaciones sintéticas, porque toda la gente que está acá tiene muchas cosas que comentar de su trayectoria, podemos pasar a la parte de la dinámica de la presentación. Lo que hicimos fue pensar no necesariamente en una presentación tan convencional, digo, tampoco es increíblemente innovadora, pero no es, digamos, una presentación tan académica en el sentido de una serie de presentadores que expresan sus comentarios. Acá lo que hicimos fue plantearlo más bien como una conversación y pensar en ejes, en función de la expertis de cada una de las personas que nos acompañan. Entonces, bueno, cada una, cada uno de los participantes tienen su propio eje y por supuesto tienen la libertad de moverse de allí sin mayor problema, pero también tienen la libertad de ver quién empieza primero, si vamos en el orden que habíamos platicado o si se quieren interrumpir, pues siéntanse libres de hacerlo, por supuesto. Entonces, a ver, de acuerdo con la agenda, tenemos la presentación de, empezamos con Alexia. ¿Alguien levanta la mano? Alexia, adelante. Bueno, voy yo entonces. Es un gusto para mí, un honor de verdad estar con todos ustedes y es interesante que me llegara esta presentación, esta invitación, porque hace unos días un amigo salvadoreño me compartió una pieza musical que compuso y que tituló Memento Mori. Y días después me llegó la invitación de Doris para participar en esta mesa y como suele pasarme, asumí que no era por casualidad, porque cuando avancé en la lectura, la frase en latín me iba surgiendo de una manera continua en el libro. Y si bien la composición musical de mi amigo llevó mis sentidos hacia una particular belleza sonora, este libro los acercó a la incomodidad de los horrores y de la evolución de las violencias que alimentan a la necromáquina. Es quizás casi imposible resumir la complejidad de los conceptos y de todos los procesos descritos por Reguillo, así como es casi imposible no soltar una lágrima o terminar con la piel de gallina al finalizar cada capítulo. Creo que el Memento Mori es elevado por la autora hacia el dolor de morir tres veces y menciona, si recuerda que morirás, pero recuerda también que no solo tendrás el suplicio de morir, sino el suplicio de la tortura y el suplicio de una vez que ha llegado la muerte, no ser nadie, salvo un número y un dato más en las estadísticas. En el libro, Reguillo nos muestra cómo la máquina se encarga de crear una autoorganización que lleva a las violencias, más allá del espanto, del duelo, de las fisuras de un México y agregaría de una Latinoamérica sangrante. El libro, veo yo que el libro es un efecto borde en sí mismo, que es un concepto que plantea la autora en su argumentación, y creo que esto es así porque es un paso por el escalofriante puente siniestro de darnos cuenta de que no hay categorías suficientes para entender la violencia brutal y todo este paisaje de muerte. A lo largo de la lectura podemos ver que el autor utiliza una gran gama de herramientas conceptuales para explicar cómo las violencias han provocado que el lenguaje, la producción de sentidos y nuestras interpretaciones colapsen de alguna manera. Pues todas estas violencias han logrado ser algo que yo digo un excepcional trabajo en producir cuerpos para el sacrificio y la disolución de la condición humana, en donde cada vez esta noción del cuerpo, roto, vulnerado, violentado, destrozado, se vuelve tan cotidiano y tan normal. Entonces la necromáquina se alimenta de este espanto multidimensional de violencias que el autor identifica y que va clasificando como violencia estructural, violencia histórica, una violencia disciplinante, una violencia difusa, en donde la máquina se alimenta orazmente de estas últimas dos porque se inscribe en esa necesidad del control, del sometimiento y es de esa manera que se desprenden y que explica otros dos tipos más de violencia, la expresiva, la utilitaria. Es bien, a veces yo sentía la lectura un poco dolorosa en ver cómo la pluma de reguillo nos lanza así una voz afectada al mostrarnos la violencia como un ejercicio intencionado para causar un daño y no solo de manera explícita, sino a través de operaciones que son cotidianas y que sustentan sistemáticamente la administración de la muerte. Por otro lado, también la autora evidencia esta gran dificultad que implica nombrar y narrar el horror y que la tarea del periodismo y su desafío es ese particularmente, darle un mínimo de inteligibilidad al dolor. Y menciono esto porque parte de mis temas de investigación son eso, el periodismo, la prensa, y ver cómo trabajan los sentidos, cómo trabaja el discurso público y cómo se dan estas pugnas con el poder político y con gobiernos autoritarios, como en el caso de El Salvador. Y entonces al mencionar el trabajo y la cercanía al dolor que tienen periodistas como Daniela Rea, Marcela Turati, Alejandra Guillén, no puedo dejar de pensar en mi tierra, en El Salvador, y pienso, por ejemplo, en los últimos textos, es el de Gabriela Cáceres, de periodista del Faro, quien reconstruyó el caso de Chalchuapa, en donde narra cómo el exagente policial, Hugo Ernesto Osorio Chávez, asesinó a hombres y mujeres para enterrarlos en el patio de su casa, donde se descubrieron al menos 15 cadáveres. O el texto del periodista Brian Abelar, quien escribió para la revista Facto en un reportaje con los detalles más siniestros de este caso de Chalchuapa. Y este artículo fue censurado por el Estado, pero todavía lo pueden encontrar en otros medios, como en Animal Político, por ejemplo. Y cómo no mencionar el horror de los 26 cuerpos encontrados en finca suiza de un lugar de El Salvador que se llama Nuevo Cuscatlán, que fue el pasado sábado 5 de febrero, hace un par de días, y del cual no se ha tenido hasta ahora un pronunciamiento gubernamental. Al igual que los funcionarios mexicanos que volaron a París mientras se descubría el asesinato de Nadia y de Rubén en la colonia Narvarte, los funcionarios salvadoreños quien en la fría ausencia no han dicho nada y el presidente Nayib Bukele prefirió cambiar su foto de perfil en Twitter y anunciarlo antes de una postura ante estos hechos. O peor aún, el claro irrespecto a las víctimas por parte de uno de los diputados al referirse de este último suceso como ¡Ay sí, ay sí, los desaparecidos! Perpetuando una vez más el tradicional discurso de poder de culpar a las víctimas y de eludir la responsabilidad del Estado al ser este la ausente y tener cero compromiso. Y creo que de esto va a hablar un poco más Igor de lo de las políticas públicas. Entonces, obviamente, como dice Reguillo, morir ya resulta insuficiente. O sea, la necromáquina quiere hacer daño, disolver la condición de personas, se generaliza a los muertos, se les tilda de daños colaterales, los cuerpos están desarticulados y rotos, que se convierten en cosas que son transfigurados por la violencia y se vuelven en entidades abstractas. Leer todas estas palabras de ejecutados, colgados, decapitados, encajuelados, encobijados, entambados, una lee las palabras, las escucha una y otra vez, y creo que es imposible no estremecerse. Creo que estas son como las apreciaciones que a mí me dejó con relación a la temática de la violencia y cómo lo perfila Rosana Reguillo en este libro. Muchas, muchas gracias por tus palabras, Alexia. Y, pues, justamente como lo anticipabas, esto se liga con lo que nos va a contar Igor a continuación. Igor, adelante, por favor. Buenas tardes. Un saludo a todas y todos. Qué placer verles y encontrar rostros familiares y otros que no tenía el gusto de conocer. Quiero comenzar, antes de platicar acerca de mis apreciaciones del libro, incluso por ahí escribí una muy breve reseña que me permitió, que Darwin me permitió publicar en Zona Docs. Estaba haciendo memoria ahora que veníamos a conversar acerca del libro de Rosana, pero también no solo del libro, sino sobre la propia Rosana. La primera vez que la conocí y me sorprendió la cantidad de años, la mía, la de ella, los de ella no, ella no cumple años, me sorprendió la cantidad de años que tengo de conocerla. La conocí por ahí en 1999 cuando fui a evaluar al Colegio de la Frontera Norte, donde yo estudiaba la maestría, fue a evaluar los programas de posgrado y además era lectora de un muy buen amigo con quien entonces compartía departamento, que es Alejandro Monsiváis. Fue lectora de su trabajo de tesis doctoral y desde entonces la conocí. Probablemente Rosana ni se acuerda porque pues éramos un bonche de críos ahí que estábamos como maravillados porque estábamos frente a la bibliografía andante. Yo estaba haciendo memoria que desde entonces se ha convertido la figura de Rosana, primero como la persona académica, digamos una de las jovenólogas a escala global más importantes, pero también y ya con los años posteriormente no solo en la persona académica sino en la persona cálida y humanitaria que todas y todos conocemos. Entonces quería comenzar primero con esa idea porque me sorprendió en serio la distancia que se ha recorrido ya desde aquel primer encuentro que yo tuve con ella hasta que llegamos pues a este momento. Entonces quería ser primero esa especie de pie de página y mostrar el cariño que le tengo a la gran Rosana. Y bueno, ahora sí, con respecto al libro, tuve oportunidad de leerlo hace ya un tiempecito, lo leí con mucho detenimiento, con mucha, también con mucho dolor, ya lo comentaba Alexi hace unos momentos y tuve que entrarle con, digamos, con un ojo analítico y en ese sentido es sobre lo que quisiera platicar en primera instancia. En términos de los tres posibles niveles que por lo menos a mí me ofreció el texto. El primer nivel es un nivel, lo voy a decir de la manera más técnica posible, el texto nos ofrece el remedio y el trapito, es decir, tiene una profunda reflexión teórica y conceptual y ese es el primer nivel en el que lo leí y nos presenta en ese nivel lo que a mí me parece, insisto, dolorosísimo, necesario, pero dolorosísimo, la urgencia de incorporar una categoría para comprender nuestra contemporaneidad, que es la categoría del horror. Es decir, cuando uno piensa en la fórmula de que ya morir no es suficiente, necesita repensar el mundo, necesita repensar lo que nos acontece y en ese sentido, en el plano teórico conceptual, creo que el texto se despliega por ahí y desde mi perspectiva es una de las grandes aportaciones del texto, es decir, presentarnos un conjunto de categorías de la mano de grandes autores y autoras que también son parte de la bibliografía que compartimos. Digamos que Rosana entra en diálogo con ese conjunto, con esa constelación de autores y autoras, pero además nos presenta una serie de coordenadas entre las principales está esta categoría del horror para pensar nuestra contemporaneidad y tratar de comprender lo que nos acontece, la terrible violencia que nos atraviesa y es fundamental este ejercicio porque si no logramos comprenderlo primero, difícilmente estaríamos en condiciones de desmontar aquello que nos acontece. Entonces, una primera entrada para mí es justo esta discusión teórico-conceptual y junto a esta está otro nivel que es metodológico, que a lo mejor no se alcanza, digamos que no se alcanza a... que para el público en general no es como una... no necesariamente tiene que ser una dimensión significativa el ejercicio metodológico que hay detrás del trabajo teórico-conceptual y del otro nivel del que quiero hablar que es el crónico-ensayístico, pero hay una aportación metodológica que se erige desde mi punto de vista como una pedagogía de la serie-investigación, de la serie-investigación situada, pues de la serie-investigación no desde... no desde el escritorio, sino frente... aún y a pesar del dolor, frente a aquellas y aquellos que... que sufren y experimentan en carne... en carne propia la violencia. Eso me parece... me parece sumamente importante. Creo que no es... no es algo que... por lo menos en las reseñas que yo he leído de este texto, no es algo que salte a la vista o salte a primera vista, pero que sin embargo está ahí y que para personas que ofrecemos cursos de metodología resulta fundamental porque es un elemento que uno puede llevar directamente y ponerlo como... como un ejemplo del modo en que es posible hacer... hacer investigación y no solo hacer investigación, sino hacer investigación comprometida, pero de una manera rigurosa, sistemática, científica. Eso me parece... eso me parece fundamental. Yo... para mí era importante destacarlo. Y luego, en la vinculación... me refiero al último nivel del que quisiera hablar o al tercer nivel del que quisiera hablar con respecto a este texto, es precisamente el nivel en el que se entrelazan estos dos de los que ya hablé, es decir, el teórico conceptual y el metodológico, que nos permite acceder de manera... a veces ensayística, a veces a modo de crónica, pero que nos permite acceder a la... digámoslo así, a la realidad tan dolorosa y nos ofrece una ventana por la vía de categorías, por ejemplo, como la del horror, para comprender qué es lo que acontece. Y eso lo hace en tono, insisto, de crónica y a veces de ensayo. Y eso nos coloca a quienes leemos el texto y ahora sí, al público en general, frente a lo que Hegel denominaba como la blanca cercanía con lo real, pues la espantosa cercanía con lo real, como esta especie de noche del mundo que se cierne sobre nosotras y nosotros. Y lo hace de una manera, desde mi perspectiva, lo voy a decir así, magistral, pues. Y entonces, para mí, el libro representa eso, representa pues el remedio y el trapito. Nos permite conocer, construir y contribuir a la construcción, mejor dicho, de una serie de coordenadas conceptuales para entender lo que nos acontece y en consecuencia estar en condiciones tanto metodológica como narrativamente de empezar a desmontar aquello que insisto nos acontece. Y desde luego, para ir cerrando esta parte de mi intervención, desde luego, en todo esto hay que hacer una lectura en clave política, pues. No es, decía hace un rato, hablaba hace un rato de la investigación comprometida, no es el único, no es la única vía para hablar en clave política o para leer en clave política este texto, desde luego esa es una, una importante, pero la otra tiene que ver con la, la postulación, más que con la, más que con el tema de la política pública que es el lenguaje del Estado que nos, que construye desde ahí su narrativa, me interesa más leer en clave de lo político, lo que, lo que Rosana nos, nos, nos presenta y en ese sentido traeríamos a colación discusiones que van, que ya las mencionó Alexia, por ejemplo, que van desde la postulación del cuerpo como una arena política hasta la crítica al, al, digamos, al modo en que, en que, en que ha entrado a la fase en la que ha entrado el capitalismo contemporáneo, en la que el cuerpo se convierte en una, en una mercancía en la que disponer de la vida se convierte en uno más de los trabajos a los que se puede acceder, en el que un machete o una metralleta es una herramienta de, una herramienta de trabajo y en el que una situación de crisis se ha convertido en aquello que le conviene al capitalismo contemporáneo, Gord, diría, nuestra queridísima Sayac, Valencia, digamos, se ha convertido, insisto, para regresar al tema, la crisis se ha convertido en un estado perpetuo que permite a su vez la preservación y la adaptación del capitalismo y eso me parece que es algo que si uno se acerca en clave de lectura política o a una lectura en clave política a este texto también encuentra también encuentra esta este ejercicio de profunda y poderosa y poderosa crítica y si me lo permiten y con esto cierro también hay un guiño que si bien es cierto postula al horror como una categoría para entender nuestra contemporaneidad también nos presenta un guiño hacia la esperanza y sabes que nos dice bueno la situación está así vamos comprendiéndola pero también somos capaces de elegir una contramáquina y entonces ahí se habla un espacio también de política de agenciamiento no de política pública sino de política en el sentido ranciera ranciariano del término para interrumpir el orden establecido el orden que hoy le conviene el orden que finalmente se erige como crisis y que le conviene a la producción y reproducción del capitalismo hasta allá llega el texto hasta allá llega el texto de Rosana y me parece insisto y si quieren platicamos un poco más al respecto más adelante me parece que nos ofrece de manera magistral repito el término y lo subrayo el remedio y el tapito ahí está digamos que habría es como si nos presentara el desafío y la posible o las posibles rutas para para transitar y eso creo yo que habría que agradecérselo siempre y bueno eso es lo que tenía que decir en esta primera entrada pues muchísimas muchísimas gracias Igor por esta intervención maravillosa y pues justamente es interesante cómo se van articulando las participaciones de quienes andan por acá de Alexia a Igor y ahora de Igor a Salvador Salvador nos cuentas perdón por no presentarte como el innombrable como me pediste pero pues tienes otras cosas que se pueden decir de ti adelante ¿qué tal? ¿cómo están? ¿me pueden escuchar bien? sí muy bien bueno la verdad es que es un gusto estar hoy aquí con ustedes sí después de un poco unos días complicados acá en el norte en Juárez con los fríos pero bueno más allá de ello el momento en que Doris me comentó la posibilidad de participar el día de hoy pues bueno obviamente iba a decir que sí para mí es un gusto enorme no solamente comentar en torno a aquellos aspectos que para mí fueron relevantes en torno al libro de Rosana sino de entrada y en gran medida llevar a cabo un ejercicio de agradecimiento al igual que como comenta Igor como también por ahí han comentado Doris varios de nosotros pasamos por efectivamente la formación el vínculo estrecho con Rosana y en gran medida nuestras propias trayectorias mi propia trayectoria académica ha sido efectivamente establecida a partir de esas invitaciones de esos diálogos de esas llamadas de atención que constantemente Rosana no solamente en la fase de estudiante doctorado sino incluso todavía en estos momentos pues bueno eso efectivamente se agradece y por esa razón con todo cariño estoy aquí yo quisiera iniciar mi lectura en torno al texto efectivamente a partir de tres momentos me acordé por ahí en otro artículo de Rosana cuando ella remite a la figura del fresco para efectivamente plantear como tres paisajes o tres maneras en las cuales se plasma efectivamente toda una relación no solamente desde el punto de vista de evidencia empírica sino también de cómo esta se traslada a toda una articulación teórica conceptual y en ese sentido lo primero que quisiera destacar y es con lo que inicia Rosana su texto es cuando ella nos dice que el texto fue o ha sido gracias a dar cuenta de un programa de investigación situado y por ahí Igor ya lo mencionaba como esta primera agradecimiento en torno a un libro que efectivamente nos vuelve a enfatizar nos vuelve a llamar la atención de que es indispensable el trabajo de investigación en la academia que efectivamente sea responsable con aquello que llamamos como las complejas realidades es decir frente a la carga burocrática que solemos tener dentro de nuestros trabajos entre esa dinámica que a veces se vuelve demasiado absorbente Rosana nos llama la atención y dice a ver ojo el compromiso es fundamental es decir no podemos simplemente volvernos en una especie de refrito de teorías de enfoques de perspectivas sin efectivamente contrastear con realidades altamente complejas que desbordan de manera fuerte aquellos conceptos categorías que tradicionalmente se han colocado se han planteado dentro del lenguaje de la academia y en ese sentido bueno me lleva a un segundo aspecto entre paréntesis lo digo recuerdo que en las clases con Rosana constantemente hacía referencia a la figura del paréntesis y lo digo que efectivamente yo estoy acá en Ciudad Juárez tengo 14 años acá yo según yo venía por un año nada más y bueno me gustó el frío esas heladas de menos 13 ya llevo 13 14 años acá pero llegué acá justo por una llamada de atención de Rosana cuando salía el doctorado tenía varias ofertas por ahí o varias posibilidades más bien y me acuerdo que Rosana me dijo vete a Ciudad Juárez no te vas a arrepentir hay mucho de que trabajar allá y me acuerdo que en ese momento dije bueno pues que le hice a Rosana ¿no? porque me manda allá a la frontera ¿no? yo venía de una ciudad como Aguascalientes y es un hecho o sea realmente el haberme invitado a venir hacia acá pues bueno ha dado como resultado efectivamente toda una experiencia muy muy rica no solamente desde el ámbito académico sino también y fundamentalmente desde otros ámbitos que se han venido tejiendo acá en la frontera frente a realidades altamente complejas en las cuales como un aspecto muy relevante del texto Rosana nos llama la atención no podemos seguir hablando de violencia en singular hay que hablar de violencias y hay que hablar de violencias entendiéndolas no como algo que simplemente aparece ahí vinculadas a algún evento específico sino algo que efectivamente se ha ido entretejiendo y que ha entrado ¿sí? dentro y ha penetrado dentro de todo el tejido de las relaciones de los vínculos y que está ahí presente y que es fundamental efectivamente entenderlas y comprenderlas y cuando leí el texto entonces yo me acordaba yo me remití a regresar nuevamente esta idea de un programa de investigación situado a cuatro casos que recientemente bueno dos de ellos reciente otros no tan reciente pero que efectivamente me ligaban con esto que Rosana por ahí llama turbulencias una analogía genial fantástica que tiene que ver no sé si por ahí ustedes lo llegaron a escuchar hace algún par de semanas con el hallazgo del cuerpo de Tania y Noemí pareja ellas que vivían eran de aquí de Ciudad Juárez que fueron asesinadas brutalmente sus cuerpos fueron descuartizados envueltos en una cobija y tirados en una carretera que tiene un tránsito importante en una zona que se llama el Valle de Juárez que es una zona hacia las afueras de Juárez ¿no? el otro caso también a los pocos días tres cuatro días aparecen otros dos cuerpos de Marta Karina y Tania Judith digo el nombre como un aspecto relevante ese llamado político que nos genera Rosana dentro del texto que también fueron asesinadas en una colonia de las afueras aquí en Ciudad Juárez con un tiro en el rostro desfigurado completamente el rostro con un tiro de bala una de ellas todavía tenía signos vitales fue llevada al hospital y ahí falleció ¿no? y estos cuatro casos dan cuenta efectivamente de un fenómeno que ha estado dentro de la experiencia cotidiana en la frontera de manera muy importante y por años una colega genial fantástica que se llama Julia Monarres lo ha denominado como feminicidio sexual sistémico y que nos lleva efectivamente a entender más de dos mil casos que se han venido presentando bajo esta lógica aquí en la frontera aquí en Juárez y que pues nos exige ver un horizonte de mayor amplitud ante esto que estamos observando o lo que vino a significar también de manera muy dura y cruda el caso por ejemplo de Paola una niña que en el dos mil nueve tenía tres años cuyo su papá era integrante de la línea la línea el grupo armado el cártel de Juárez que ya tenía en su haber varias ejecuciones y cuando viene el operativo conjunto Chihuahua un convoy militar lo detiene y va en su vehículo lo detiene lo torturan de manera brutal al compa parte de la tortura él da el nombre de otras personas y el grupo en la línea va y asesina a la esposa y le quema la casa la hija junto con las abuelas maternas los abuelos maternos cruzan por el puente internacional Córdoba Américas dos mil nueve ella tenía tres años y al cruzarlos detiene la policía migratoria del otro lado y separan a la niña de los abuelos y la niña lleva hasta la fecha deambulando en varios centros de detención para menores en la cual bueno su situación no se ha resuelto y también da cuenta de estas lógicas de la necromágina que está presente ahí con respecto a estas condiciones en el desplazamiento forzado es un elemento que está ahí presente ¿no? o la desaparición forzada en el caso de la familia Alvarado también por todos conocido ¿no? cuando un convoy militar entra de manera violenta a una casa detiene a tres integrantes y bueno a la fecha tampoco sabemos de ello y como ellos cientos y cientos y miles de casos que está presente aquí en la frontera y que de repente frente a lo abrumante que se ha vuelto esto frente a la marejada de casos frente a esto efectivamente turbulencias que está ahí presente la invitación que nos hace Rosana y la exigencia que ella plantea es cómo efectivamente tener la posibilidad de trasladar como un ejercicio metodológico fundamental epistémico y metodológico fundamental y empezar a buscar de manera colectiva generar aquellas rutas de análisis aquellas rutas que nos permitan leer darle un espesor en la lectura a estos eventos o acontecimientos que enfrentamos día a día cotidianamente y en ese sentido para mí no son exclusivamente este texto hay cuatro aspectos muy potentes que da cuenta el texto pero que Rosana ha venido trabajando a lo largo de los años y que considero más allá de la categoría del horror que mencionaba ahorita Igor muy muy interesantes y claves y centrales para entender estas expresiones estas turbulencias asociadas a estos casos que mencionaba yo ahorita por ejemplo cuando Rosana nos dice estamos enfrentando el traslado de una violencia utilitaria a una violencia expresiva eso es muy duro y muy fuerte donde efectivamente desmembrar el cuerpo tirar el cuerpo completamente ensangrentado envuelto una cobija dentro en una carretera pues se está convirtiendo efectivamente en el común denominador porque lo que busca es dar ese mensaje contundente donde ya no hay una racionalidad de utilidad sino lo que se busca es dar el mensaje contundente del horror del poder que está aquí presente el segundo la gran categoría que desde el mil ciente nos ha planteado Rosana y que es fundamental a lo largo del texto que es el de la paralegalidad y en ese sentido creo que es clave y central cuando ella nos dice aguas ojo ya no seguimos podemos seguir utilizando este marco explicativo que distinguía lo legal versus lo ilegal que es muy propio de la lógica o de la crisis institucional donde la cual una crisis institucional efectivamente sigue reproduciendo estas marcos de lectura y con ello completamente fuera efectivamente poder comprender las problemáticas que nos acontecen y los fenómenos que nos acontecen ¿no? o la idea de la rostricidad como un aspecto clave el rostro como ese elemento clave en lo reconocible como un elemento clave fundamental de una ética política que está ahí presente y que poderosamente llama la atención como en el caso de estas dos jóvenes que les comento que fueron brutalmente asesinadas con un balazo completamente en el rostro desfigurándoles ¿sí? el rostro y la cabeza o el dispositivo abismal otra categoría clave y central con la que Rosana concluye su texto y que da cuenta efectivamente de las relaciones entre los siniestro lo espeluznante lo espantoso como aquello que nos permite entender cómo ha venido penetrando efectivamente toda esta lógica de la necropolítica que está ahí presente en todo el tejido a partir de una doble lógica una lógica excéntrica y una lógica concéntrica en fin como decía ahorita realmente y de acuerdo con Igor así como Alexia en la presentación que hicieron ahorita efectivamente ¿no? en el texto encontramos no solamente una riqueza narrativa fundamental clave central no solamente encontramos esta llamada efectivamente a ejercitar como nos decía Rosana constantemente ejercitar el músculo de acá que a veces le tenemos algo ablandado sino también y bien como por ahí mencionaban hay un llamado político clave central yo cerraría con dos aspectos relevantes en torno a la invitación que nos hace Rosana en el texto primero cuando ella nos dice que hay que reconquistar el logos es decir efectivamente volver a dar nombre rostro frente a las muertes clave y central y segundo una frase con la que termino uno de los capítulos que para mí efectivamente me estremeció muy fuerte cuando ella nos dice hoy todos somos matables o cuando está ahí presente el hoy todos somos matables y efectivamente frente al hoy todos somos matables la esperanza de la contramáquina pero una contramática contramáquina perdón que se construye y se produce de manera colectiva que se construye en gran medida incluso fuera de los marcos que a veces son altamente excluyentes que se generan en el ámbito académico creo que ahí hay un llamado clave y central y en ese sentido la invitación que nos hace Rosana la considero indispensable en este momento frente a realidades altamente complejas que nos vienen devorando un abrazo a todas y todos muchas gracias al contrario gracias a ti Salvador siempre es un privilegio escucharte y pues bueno hoy no es una excepción gracias por tus palabras y vamos ahora con Darwin que justamente hablará de esta riqueza narrativa que ya mencionaba Salvador adelante Darwin Franco por favor muchas gracias Dori bueno para mí es todo un placer estar aquí con ustedes con personas que uno quiere y admira y también poder comentar el trabajo de Rosana que es fundamental hablando de lo que menciona Salvador de esta necesidad imperante de nombrar yo quiero arrancar mi participación recordando Eduardo Salomón Puerto Galván a quien hace algunos días la necromáquina que describe muy bien Rosana Rillo le desapareció le arrebató la vida luego de que este fuera llevado de su propia casa y frente a sus cuatro hermanos menores en Tlajomulco también nombrando a José Luis Gambú a Margarito Martínez a Lourdes Maldonado a Roberto Toledo y Marco Ernesto Islas compañeros periodistas asesinados hace menos de un mes y lo menciono así porque cuando desde la digamos la experiencia sí como académico pero la clave como leí todo el texto de Rosana es como en esta experiencia de un periodista que ha acompañado a quienes han construido esta contramáquina a las madres de las y los desaparecidos he aprendido de ellas en este sentido colectivo lo importante que es nombrar y nombrar en plural y por eso inicio mencionando esto porque si algo le hemos aprendido a Rosana yo no he tenido la fortuna de ser su alumno así en clase presencial pero sí a través de leerla es que no solo es como una académica fundamental por el compromiso ético que tiene frente a la realidad de nuestros tiempos y que no se escuda no se esconde detrás de las estadísticas ahí en un cubículo sino que va marcha camina empuja y así yo la conocí la primera vez en estas marchas que organizó acá en contra de la evidencia en Jalisco ya hace tiempo de ello cuando todavía no imaginábamos que esto se pondría peor y que como está en el texto encontraríamos no solo fosas y fosas sino contenedores frigoríficos deambulando por la ciudad con 322 cuerpos de personas fallecidas no identificadas es un activista cuatro por cuatro y sobre todo creo que es una narradora indispensable porque cuando uno lee digamos el texto de Necromáquina no se encuentra o no tiene frente de sí como a esta lectura académica que trata de ser objetiva y se separa de la realidad sí para hablar de la violencia pero como si no jugáramos parte de ella y creo que Rosana no lo hace y no lo hace porque asume con plena honestidad que esta violencia esta Necromáquina esta Necromáquina ahora nos ha trastocado a todos es decir no hay nadie queramos lo asumir o no que no nos hayamos visto trastocado con eso y creo yo que una manera digamos en ese estilo narrativo envidiable que le tenemos a Rosana es como esta carga de metáforas de analogías que nos permiten digamos pensar el horror a través de cuestiones que en sí misma pueden parecer como cotidianas comunes pero que sobredimensionadas a partir de cómo está esta violencia nos dejan por varios momentos aturidos uno y seguramente les pasó a ustedes tienen que cerrar un momento el libro tomar aire y luego uno intenta a lo mejor quizás distraerse y se mete a estas polarizadas redes sociales que tenemos y la necromáquina está ahí evidenciando noticias una tras otra a partir digamos de una espiral de violencia donde tenemos políticos terriblemente insensatos como el propio gobernador Jalisco que ahora asume que lo que le pasó a este joven de 16 años es algo que sus enemigos políticos están utilizando para golpearlos en una sin razón en un sin sentido y en un sinismo brutal también al momento de leerla es que es muy importante como hablando digamos de cómo se construye esta contramáquina de manera como colectiva es que su libro es colectivo o sea su libro está entretejido está construido a partir de las personas que le permitieron no sólo contar su historia sino que se acercaron a ellas también reconocedoras del trabajo que la propia Rosana ha hecho y ahí están digamos también las voces de las madres que buscan como esta forma expresiva que constituye la esperanza y de ahí para no ser reiterativo si quiero retomar esta parte de que si una parte está cargada sobre lo que implica toparse y mirar frente al horror y hacerse responsable desde lo que somos periodistas académicos activistas artistas porque nos necesitamos a todos para poderlo solventar pero sobre todo me interesa porque cuando uno lo lee a través de las experiencias de las víctimas pero también de los victimarios tenemos un relato profundo que nos permite ver que todos estamos ahí es decir que no se trata de una maldad que viene de fuera y de repente llegó y entonces explotó no hay un tejido social que por años por el abandono del estado literalmente ha ido generando esas que primero fueron algunas pequeñas brechas y que después se volvieron digamos terrenos enormes donde el crimen organizado y otras formas de criminalidad generaron estas estructuras macrosociales que hoy no solo hacen a los cuerpos desechables sino también matables en ese sentido y lo digo desde este acompañamiento cercano antes de justo de lo que pasara alrededor de Salomón nos tocó ir al entierro de un joven que igualmente fue desaparecido en la misma colonia que Eduardo Salomón en Tlajomurco que luego fue localizado en una fosa clandestina donde se exhumaron 274 bolsas plásticas con restos humanos y que su madre tardó dos años peleando en el CEMEFO el reconocimiento de cada una de las partes de su hijo porque en Jalisco así es ya no ni siquiera un reconocimiento de un cuerpo sino el reconocimiento de partes de este cuerpo y que las madres terminan enfrentándose a una terrible disyuntiva donde aceptan o van por el todo o aceptan las partes y esta es una circunstancia terrible a mí me parece digamos que esta manera digamos de esta centralidad narrativa argumentativa que de momento se asume de manera envidiable el relato de la crónica periodística para contar y para poder hacer vinculaciones con uno como lector ayuda mucho sobre todo porque eso lo utiliza Rosana y eso sí es como algo que reconocerle como una manera fina de hilar explicaciones teórico metodológicas que hace el reconocimiento de un ejercicio que es intelectivo pero que insisto es plenamente colectivo porque no habla Rosana sola y per se ¿no? conjunto a una serie de voces sí ¿no? de quienes han estudiado estos digamos fenómenos sociales pero sobre todo de quienes los han vivido y ahí es donde hay una riqueza que es para mí importante para no perder el hilo yo sí quisiera como señalar también que lo que distingue a Rosana de muchos y otros académicas que han trabajado el tema es que ella no sólo trae digamos estos testimonios o los datos en un sentido como extractivista como hemos visto ¿no? y como las propias madres por ejemplo nos han reclamado también a los periodistas ¿no? que sólo vamos a la historia y la creemos y nos olvidamos sino lo hace para generar sentido con la amplitud amplia del término y el concepto pero sobre todo sentir eso uno siente lo que está viviendo ¿no? y lo que está narrando cada una de las personas que Rosana trae al diálogo para hablar ¿no? y yo quisiera como cerrar señalando que también al momento de que uno la lee no sale ileso ¿no? porque este paso de las guerras las turbulencias los efectos borde los dispositivos ambientales en el actual momento forense como ella le llama nos hace uno digamos toparse de cara con la realidad pero también nos permite nombrarla y ese es un primer elemento para poder siquiera digamos plantarnos sobre ella ¿no? nombrarla y saber que está aquí y que es así pero también y con esto ya será mi participación al leerla no dejé de pensar nunca en las madres buscadoras ¿no? que he conocido que algunas están ahí en el texto porque en ellas desde mi perspectiva reside esta esperanza que se encarna en la voz y en la lucha ¿no? porque son ellas ¿no? las madres así lo digo porque también hay padres pero principalmente las madres son quienes deciden el error ¿no? para extraer vida y contrasentidos por eso les llaman tesoros no cuerpos son tesoros ¿no? porque son lo más preciado para alguien más ellas son contra máquina y esperanza y eso queda plasmado muy fuerte en el texto ¿no? es este digamos como trapito que decía Igor al cual digamos también tenemos que acercarles aprenderles apoyarles ¿no? porque también nos toca hacer el relevo ¿no? son más de 10 años que caminan y a veces han caminado muchas veces sin nosotros ¿no? pero también lo hace y esto es un reconocimiento muy importante a partir de la voz por ejemplo de las periodistas y también así hablo en femenino ¿no? porque muchas de ellas han reconstruido como este proceso ¿no? y de los colegas que desde el periodismo también se ha buscado como generar explicaciones cuando la academia en muchos aspectos llegó mucho después ¿no? no en el caso de Rosana ella siempre está puesta ¿no? para llegar a los lugares donde hay que llegar y yo quiero reconocer que en ese sentido este texto de Rosana así tal cual también constituye contra máquinas ¿no? y Rosana es digamos también un impulso para que lo vamos a hacer y la recomendación es leerla y después de leerla ¿no? vincularse con quienes también están generando estos procesos ¿no? para hacer valer lo que ella nos ofrece en la práctica que tenemos en los espacios en que habitemos muchas gracias gracias a ti Darwin como siempre y bueno después de pasar por todo este tejido de ejes de Alexia a Igor a Salvador a Darwin nuestra última intervención antes de darle la palabra a Rosana es de Amparo Amparo Marroquín que desde desde el sur ya fuimos hasta el norte con Salvador ahora vamos hasta el sur con Amparo para que nos aviente las preguntas también ¿no? adelante Amparo gracias Doris y muchísimas gracias a todos a Mick a Rosana por este espacio en efecto yo tengo que decir que yo le pregunté a Doris cuánto tiempo tenía y me dijo que yo tenía entre uno y dos minutos para hablar este sí tengo el audio entonces solo me tomaré un minuto como para introducir y el otro minuto lo leo este yo conocí a Rosana en el 98 ahorita estaba haciendo las cuentas es decir casi llegamos a los 25 años es decir la mitad inteligible de mi vida Rosana ha estado presente y mientras yo leía el libro me venía a la memoria un encuentro de Felafax en 2003 en Puerto Rico donde por primera vez la escuché yo recuerdo mucho que en esa intervención Rosana dijo traía algo preparado pero este he decidido quitar todo y traigo un texto nuevo y ese texto nuevo en 2003 fue la primera vez que la escuché formular el tema de la paralegalidad y el tema del delito de portación de cara por primera vez que me ayudó muchísimo a nombrarme cuando yo volví al Salvador y luego tengo el recuerdo 10 años después en 2013 de Rosana que viene aquí a El Salvador la primera vez que vino fue el 98 pero en 2013 estábamos conversando y Rosana me volví a decir que yo tengo la impresión que los estados nacionales se van a fracturar en pequeños territorios que no vamos a poder atravesar de un territorio al otro estando en un mismo estado entonces me parece que desde ahí es decir esos recuerdos se me venían constantemente a la cabeza mientras yo leía el texto y entonces mi siguiente minuto lo voy a dedicar a leer esto que escribí que son las letanías salvadoreñas sobre la necromáquina y tres preguntas desesperadas que en realidad ya de alguna manera han contestado todas estas reflexiones brillantes que me precedieron pero que yo se las voy a volver a hacer a Rosana para que nos la vuelva a nombrar entonces mis letanías dicen así la necromáquina existe y es parte del credo del nuevo capitalismo la necromáquina es el rédito de la muerte de los nadie que caminan entre nosotros la necromáquina salió pacientemente por las noches hasta que creó una noche sin luz y separó la luz de las tinieblas y vio que en las tinieblas todos teníamos miedo la necromáquina nos estalló todos los vínculos instaló la duda y la desconfianza nos dejó desnudos ante la amenaza la necromáquina nació en pleno día a la luz de todos mientras se descubría que administrar la muerte era mucho mejor que gobernar la vida y casi casi todos fuimos cómplices porque callamos porque no tuvimos porque nos reímos del meme porque el miedo que nos habitó la espalda y las entrañas la necromáquina tomó a los jóvenes en México en Colombia en El Salvador y les dio un terrible sentido nuevo de pertenencia la necromáquina hizo un sentido momentáneo en un mar de sin sentido la necromáquina ahora es el presente la necromáquina es extractivista es la madre y la hija y la hermana del capitalismo GOR que Sayek Valencia mapeó y que nos recordó cuán rentables son cada desaparecido cada desmembrado cada cadáver que se exhibe como nueva moraleja en este tiempo paralegal la necromáquina deja ganancias al gran capital invisible la necromáquina digamoslo de nuevo gestiona la muerte la necromáquina inventa lenguajes guiños rituales símbolos narcoñol y burocracia terminología legal y código cifrado nos ha reinventado la comunicación nos ha instalado una narrativa que convierte en noche todo lo que toca ahora en muchos territorios no existe fuera de la necromáquina es México es Nicaragua es Colombia es El Salvador con un territorio partido en letras y números la barrio 18 y la MS es Estados Unidos atravesado por migrantes son todas las fronteras y su border patrol y las pateras que mientras hablamos ahora cruzan el Mediterráneo la necromáquina no disocia nos junta todas las reificaciones es decir todos los olvidos la necromáquina es militarista y se alimenta de nuestra ansiedad por esas viejas heroicas la necromáquina exacerba las poéticas las músicas las narcoseries los tweets los trolls que nos odian y nos hacen odiar y coloca al centro ese llamado constante de la afirmación de lo propio a partir del aplastamiento de todo lo distinto la necromáquina es la vida cotidiana machista aprovechada microviolenta que día a día y gota a gota fractura la vida social la necromáquina nos domesticó nuestra angustia frente al terror la necromáquina es y no es paralegal Rosana Reguillo caminó en medio de la necromáquina como malabarista sobre la cuerda floja sin caerse nos llevó de la mano para ver el horror y estas son las preguntas desde este lugar que es ahora ficción de criptomoneda y bitcoin país cool gobernado por un CEO que cree que el ejército es el héroe estas son mis preguntas desde la necromáquina que me habita acá la primera es en los países en donde la necromáquina se instala existe algún poder que pueda oponerse que sucede con nuestros presidentes nuestros ministros nuestros legisladores hay algún lugar desde el poder a donde los ciudadanos no se encuentran desnudos y desvalidos cuando hay necromáquina la segunda es cómo nos ayudan estas nuevas categorías y esta necromáquina para salir del pensamiento ubalista donde existen unos acá que son buenos y heroicos los del uniforme verde de los siempre ganadores de la historia y acá están estos otros los vencidos los desesperanzados los que nunca han conseguido escribir su historia y para seguir lo que Arwin empezó y para no quedarnos en ese lugar de inmovilización y desesperanza hay algún lugar fuera de la necromáquina en este momento donde están ahora los lugares de la esperanza donde está esa contramáquina como podemos militarla y cuáles son esos gestos concretos gracias pues vaya las preguntas dan para muchísimo y pues justamente esto nos da pie para pasarle el micrófono a nuestra querida Rosana Reguillo que bueno ya fue comentado su trabajo ya fue homenajeada hasta cierto punto de ella pero ahora le tocan unas preguntas intensitas adelante Rosana que gusto tenerte por acá y cuéntanos bueno primero muchísimas gracias a todas y una de ustedes a la amiga a los colegas de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación estoy pues francamente muy conmovida por la intervención de mis colegas de mis jóvenes colegas y me siento muy honrada y muy gustosa pues justamente cuando Dori empezamos a platicar sobre la posibilidad ¿no? armar una presentación ¿no? comilla del libro de que no fuera digamos una presentación una articulación de una conversación colectiva porque yo creo que Darwin lo dice y lo dice muy bien en el sentido de que este no es un libro individual está escrito por mí pero es un libro armado de muchísimas voces muchos trayectos muchos caminos ¿no? y entonces eso me es muy importante remarcarlo ¿no? entonces quisiera empezar un poco por ahí y y retomar algunos de los elementos que han planteado cada uno de ustedes en sus intervenciones ¿no? la primera tendría que ver digamos con el 1999 de Igor ¿no? el 1998 de Amparo que justamente pues me remiten a una que no es un intento de respuesta pero sí es un intento de formulación sobre cómo he entendido el trabajo docente y el trabajo de investigación ¿no? o sea me honra muchísimo que gente que fueron mis estudiantes en algún momento no es el caso de Igor pero sí es el caso de Amparo el de Doris ¿no? el de Salvador me encanta que sean mis amigos ¿no? me encanta que sean mis colegas me encanta que sea gente con la que puedo chismear por el whatsapp y puedo armar preguntas y me puedo condoler y me puedo preocupar e intercambiar con Amparo la crisis de ese señor este que baja en una nave extraterrestre para anunciar su bitcoin etcétera ¿no? entonces creo que para mí eso es es absolutamente relevante y descubrir por ejemplo la voz de Alexia ¿no? que ya me la había presumido alguna gente pero escucharla hoy en vivo me llena de profundo orgullo ¿no? no porque yo tenga nada que ver en tu formación sino porque veo que justamente esto que llamamos programas de investigación situados una docencia que se compromete va propiciando la emergencia de una nueva generación que es la de Alexia que son capaces digamos de retomar la estafeta y decir momento ¿no? aquí hay cosas para decir y para aclarar ¿no? entonces eso yo se los agradezco profundamente para mí es un enorme honor yo quisiera en ese sentido retomar también algún elemento de lo que planteaba mi queridísimo Igor al que por supuesto me acuerdo de cuando nos conocimos y luego me acuerdo de cuando nos encontramos ya acá en Guadalajara en el colegio de Jalisco ¿no? y a partir de ahí todo lo que hemos caminado porque Darwin no lo dijo y no lo dijiste tú pero con Igor y otras dos colegas y otro colega formamos en Guadalajara el grupo que se llamó por un México sin violencia basta ¿no? y en 2011 sacamos a la gente por primera vez a la glorieta de los niños héroes ¿no? que hoy es la glorieta de las y los desaparecidos y Igor se acordará muy claramente de que incluso hasta nos acusaron de clasistas ¿no? porque no nos íbamos a la calzada de independencia pero lo lindo del caso de esto que quiero retomar a partir de la intervención de Igor tiene que ver con el esfuerzo conceptual ¿no? yo se los he dicho siempre a mis estudiantes ¿no? solvencia empírica y rigor teórico ¿no? o sea el rigor teórico sin la solvencia empírica no sirve de nada y al revés ¿no? entonces creo que en este sentido yo desarrollé desde muy temprano la digamos como el vicio el hábito de trabajar no por chorizos de citas sino por constelaciones ¿no? constelaciones conceptuales a la manera de Benjamin y eso me ha permitido justamente en el diálogo con otros autores consagrados y no consagrados ir armando mi propia digamos caja de herramientas y mis propias propuestas conceptuales hasta llegar a este momento digamos de la necromáquina ¿no? entonces este yo recordaba también al escuchar a Salvador y al escuchar también a Igor y a Alexia recordaban una presentación del libro que fue en Monterrey a principios de este año el 11 de enero es el aniversario de Roy ¿cierto? Darwin sí entonces tuvimos una presentación en Monterrey yo desafortunadamente estuve en contacto con personas positivas y no sabíamos yo tenía que guardar cuidado entonces no pude viajar a Monterrey pero hicimos esta presentación yo en Zoom y Cordelia Rizo y Letty Roy la madre de Roy este chavo desaparecido ya hace 11 años en la ciudad de Monterrey en como se llama Garza Garza en Monterrey y fue muy una presentación muy fuerte y muy emotiva para mí en algunos momentos al borde del llanto porque para mí fue tan emocionante varios de ustedes han hablado de la figura de la noche y Cordelia usó esa misma figura de la larga noche que ha que ha ido a bien esta máquina pero yo quisiera traer digamos en este en este nombrar es un acto político quisiera traer no voy a ser capaz de citarla textualmente pero algo que dijo Letty Roy esta mujer que ha sido una guerrera incansable que ha visibilizado esta terrible situación de las desapariciones y de las posas y de esta muerte de este cementerio en el que se ha convertido el país ella dijo algo que a mí me emocionó y me partió en dos que fue el hecho de que al leer mi libro ella había entendido que ella era parte de la contramáquina no es decir que de alguna manera estas madres o esta madre me hacía saber que ese libro tenía un sentido no y eso para mí fue demoledor entonces digamos hay muchísimas cosas que yo podría decir a propósito digamos de los diferentes aspectos que ustedes fueron colocando que me parecen absolutamente brillantes y me desvío un poquito para señalar que Salvador me culpa de haberlo mandado a Ciudad Juárez pero eso es mentira él se ganó ese lugar con muchísimo talento y con muchísimo compromiso y entre las cosas que le ha dejado la estancia en Ciudad Juárez no solamente las nocturías a menos 13 grados sino un esnido a su portedad entonces que no ande de quejumbroso entonces varias cosas más antes de llegar formalmente a las preguntas yo celebro muchísimo que que ustedes que son mis interlocutores cercanos y fundamentales vean digamos en el esfuerzo de la escritura de este libro una digamos la búsqueda de un espesor que rinda atributo justamente a lo que está sucediendo pero sin caer en la trampa digamos de del preciosismo ¿no? del esteticismo conceptual y teórico ¿no? entonces yo creo que cuando cuando Darwin dice que soy un activista cuatro por cuatro a mí me gusta pensar en mí que soy una académica todoterreno ¿no? en el sentido de que me puedo mover en múltiples en múltiples registros ¿no? este desde desde la búsqueda del concepto hasta formar un grupo como por un México sin violencia ¿no? con la participación de mis colegas que para mí ha sido fundamental ¿no? entonces claro que ese es un libro que ha sido que fue pensado durante muchos años muchos años de hecho por ejemplo los dos primeros capítulos Narcomáquina y Paralegalidad ¿no? fueron publicados en una primera versión tanto en inglés como en español pero el esfuerzo del libro era poner a dialogar no era reunir ensayos sino era poner a dialogar esas primeras ideas sobre la paralegalidad cuando yo entiendo lo que es la paralegalidad que a mí ese 20 me cae cuando Ociel Cárdenas es el gran capo ¿no? en 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 y y el fundador de los Zetas cuando el tipo hay una una gran crisis una gran tormenta en en piedras negras y y queda el pueblo queda completamente ¿cómo se llama? aislado ¿no? el gobierno no puede entrar se rompen todos los puentes etcétera y de era que nadie lo explicara todavía una noche de estas frías noches de ese norte bravo en plena todavía el cura de la iglesia escucha unos golpes en la puerta toc 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 y entonces sale el cura en la madrugada asustado y está un señor muy amable un chofer con un tráiler estacionado que cómo hicieron para pasarlo no se sabe y entonces le entrega una tarjeta y le dice con los atentos saludos de Ociel Cárdenas y el tráiler venía cargado de medicina cobijas agua juguetes etcétera entonces digamos este último gran capo es el que me lleva a mí a proponer esta noción que tiene un grado de complejidad alta para decir aguas ya no estamos aquí frente frente a delincuentes que se quieren meter debajo de la cama esconderse de la policía estamos frente a un poder capaz de ofrecer sentido no lo dijo lo dijo Alexia lo dijo Amparo no de alguna manera esta oferta de sentido que ha construido la 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 maquinaria narco en este caso ha sido muy importante no entonces creo que en ese sentido mi esfuerzo en el libro que fue escrito desde la larga convalescencia de un accidente que me rompió la vida en dos que me fracturó una pierna fue fue muy difícil porque les cuento aquí entre nosotros que había noches en que yo me salía del estudio llorando o sea así como dice Darwin que había que dejar el libro porque se te va el aire yo también tenía que dejar de escribir porque no podía más entonces eso yo celebro que se note que se sienta que no es una escritura séptica llena de conceptos interesantes sino que es un libro escrito digamos desde una trinchera que quiere comprometerse con lo real entonces este cuando volvemos al tema de las diferencias generacionales les cuento como anécdota y me voy acercando al cierre para que nos quede un rato para conversar que ayer fui a la universidad fui al ITESO y un colega cumplía años un joven colega y entonces le pregunté ¿cuántos años cumplés? y me dijo 48 y le digo ay chihuahuas son un chingo de años fue para mí tan sorpresivo que un chavo al que yo le di clases que luego fue mi colega en el departamento cumpliera 48 años ¿en qué momento pasó eso? entonces cuando ustedes me hablan de todos esos tiempos yo los sigo viendo los sigo viendo no chiquitos en el sentido de pequeños sino jovencitos pues entonces para mí es muy muy emocionante pero esa era una nota de pie de página que no venía al caso y cierro con las tres fuertísimas preguntas de la letanía que me encantó Amparo te lo valoro muchísimo bueno a todos porque me han puesto a pensar muchísimo indudablemente yo creo que el gran problema de esta necromáquina que yo escribo desde México pero pensando en el mundo pensando en este modelo capitalista del que habló Igor ¿no? pensando desde estos casos que cuenta Alexia y que cuenta Darwin pero también estoy pensando en Europa y también estoy pensando cuando escribo en las zonas de sacrificio ¿no? que yo la primera vez que oí este concepto lo oí en Chile y yo pensaba que era una genialidad chilena y que ellos habían acuñado este concepto tan duro de zona de sacrificio para referirse justamente a las zonas de extractivismo ¿no? este para referirse a cómo las mineras llegan o las grandes proyectos capitalistas se arrasan con todo ¿no? y sin embargo una vez que me apropié del concepto de la categoría al ir a ver de dónde venía pues venía de la sociología de Chicago del fin digamos de la primera fase del capitalismo industrial ¿no? cuando los sociólogos norteamericanos se dan cuenta de que la llegada digamos de estas grandes naves industriales por ejemplo para hablar de un paisaje que le es absolutamente familiar a Salvador Salazar en Juárez pues se generaban zonas de sacrificio es decir zonas de cualquier derecho de cualquier condición de vulnerabilidad entonces cuando Amparo habla de esto y cuando Amparo coloca esta idea de que era más sencillo de esta necromáquina tardocapitalista se da cuenta que es mucho más sencillo administrar la muerte que gestionar la vida y ahí hay un cambio fundamental que es el que yo he estado insistiendo con algunas de las vistas periodísticas que me han planteado entonces sí creo lamentablemente pues no es muy optimista creo que esto va a peorar y creo que en este sentido lo ligo con tu segunda pregunta que tiene que ver con los poderes ¿no? ya lo dijo Darwin las impresentables declaraciones del gobernador de Jalisco pero también del presidente de la república en el caso mexicano o la ausencia de respuesta en el caso salvagreño que nos narra Alexia ¿no? este yo creo que la ceguera la insensibilidad y la sordera de lo que yo he llamado siempre poderes propietarios no permite no nos permite pensar que una solución o un trapito a la manera de Igor vendría de lo que él con justa con justa razón llama este la bueno él no lo dijo así lo voy a decir yo la inutilidad de la política pública ¿no? por eso yo quería discutir con Igor esta idea ¿no? y me gusta que lo haya llevado más bien al terreno de lo político ¿no? entonces creo Amparo colegas queridos que pues que estamos desnudos frente a estas máquinas ¿no? y no solamente desnudos sino entregados a veces por estos propios gestores de la política entregados a nuestra entregados ¿no? o sea ahí están este hágase hágase lo que se lo que se haga ¿no? entonces creo que en ese sentido todo esfuerzo de posibilidad toda condición de posibilidad de salir de esto pasa por estrategias colectivas por estrategias de de agenciamientos de 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 contramáquinas yo en ese sentido cada vez creo más en el trabajo periodístico cada vez creo más en el trabajo artístico en el libro yo dedico buena parte a a a a a perfumeros como de esa margoyes ¿no? parece que un 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 plus ¿no? a la manera en cómo nos colocamos frente a las violencias ¿no? pero entonces en este sentido creo y ahí viene la optimista de closet que llevo puesta siempre creo que en ese sentido hemos ido aprendiendo estrategias de articulación ¿no? este vuelvo a a a ejemplos como por un México sin violencia ¿no? que tuvimos que dejar pues por nuestras múltiples actividades pienso en el portal de nuestra aparente rendición que coordinó Lolita Bosch de Barcelona ¿no? pero pienso en el trabajo de cada una y uno de ustedes en distintas trincheras y entonces creo que es posible eh primero nombrar ¿no? creo que esto es clave nombrar 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 no eludir nunca la dimensión del nombre propio ¿no? en segundo lugar es posible creo que eso es muy importante y la otra es no permitir la huida ¿no? yo me propuse como una de mis como una de mis este objetivos con la escritura del libro eh era eh no permitir que mis eventuales posibles lectoras y lectores eh no huir de ningún lado pero al mismo tiempo no lastimarlos ¿no? o sea era no huyas no te voy a lastimar pero no huyas de aquí y creo que de alguna manera esa es una chamba que tenemos que cada día este fomentar más este y y bueno pues en eso en eso en eso estamos ¿no? eh sí hay muchos fueras de la necromáquina este pero creo que el desafío está en en encararla ¿no? pero a la manera de la ¿se acuerdan del cartel que utilizó Occupy Wall Street para convocar su primera reunión el 17 de septiembre del 2011 en Wall Street era ese el toro pero montado por una por una bailarina y súper ligerita ¿no? entonces sí que la manera de tenemos que potenciar la levedad para poder acercarnos a la pesadez de la necromáquina miles y miles de gracias muy muy connovina y muy agradecida con esta interlocución pues las y los agradecidos somos nosotros Rosana qué privilegio platicar contigo este como en esta ocasión y pues bueno aprovecho el momento para contar que en en nuestra página en Facebook pues hay una serie de reacciones de la gente que ha seguido la transmisión en vivo y pues te van a resultar bastante conocidos algunos de los nombres de la gente que ha comentado por allá Connie Castillo Gabriela Sued Leti Roy Rivera Diego Noel Ramos Rojas Marilu Garay Rebeca Padilla David González Marisela Portillo Julián García Joel Pedraza Mandujano y pues vaya hay muchas reacciones también felicitaciones saludos etcétera preguntas creo que no a menos que Claudia me diga lo contrario pero pero al final de cuentas hay pues vaya más allá de esto que nos estamos viendo aquí en Zoom pues al otro lado en Facebook hay gente siguiendo esta esta transmisión y algunas algunos han sido estudiantes tuyos también colegas gente con la que has compartido el camino a la que le has dado voz en estos trabajos y pues siempre es interesante reencontrarse y bueno que importante si adelante no es que tu micrófono está cerrado perdón perdón es que no no te quería interrumpir pero justo cuando estaba terminando de hablar Amparo estaba tratando de recuperar una frase de una entrevista reciente que me hicieron que creo que de alguna manera resume las preguntas de la letanía de Amparo es cortita la voy a leer para no equivocarme este entonces una entrevista que me hicieron que se publicará próximamente en Tijuana y y dice así esto yo lo aprendí y me fue entrando en el cuerpo no solamente en las conversaciones y las visitas a distintos lugares principalmente en México Colombia San Salvador fue más bien escuchando una entrevista que le hacen a Gilles De Luz disponible en YouTube esa entrevista se la hace una ex alumna suya que luego se hace periodista y que es parte del abecedario de De Luz la palabra que la periodista le pide desarrollar al filósofo es Deseo que es un concepto que él trabaja con Félix Guataví gran conocido de 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 mi querido Igor ¿no? que fue que es un gran lector de Mil Mesetas y un concepto que él trabaja ahí ya en Mil Mesetas en este video lo plantea de una manera magistral y sencilla y ahí dice De Luz platicando en un sillón dice yo nunca deseo el objeto eso sería minimizar la pulsión del deseo más bien deseo el paisaje que ese objeto proyecta de mí mismo fin de la cita al traducirlo al lenguaje juvenil podríamos decir yo no deseo una R15 un fajo de dólares o una camioneta tampoco que cuando llego a mi barrio me tengan miedo deseo el paisaje de poder y de fuerza que esa arma ese dinero esa troca proyecta de mí entonces digo yo además esa maquinaria además de quebrar voluntades logra afianzarse otra vez en el deseo volvemos a ese tema que es clave es decir a lo mejor podríamos cerrar esta parte preguntándonos quiénes son hoy los productores de deseo y qué deseamos como sociedad perdón bueno por ahí Amparo está aplaudiendo creo que todas todos lo estamos haciendo también al final qué bueno que interrumpiste porque esa frase es muy potente para resumir una serie de cosas que fueron planteadas en las preguntas pero también para invitarnos a leer este libro y a y hacerlo como decía Darwin en pausas porque es casi imposible seguirlo de 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 corridito de pronto de lo de lo estremecedor de lo fuerte que es pero justamente en medio de todo lo terrible encuentras pues la manera de de dejar como semillitas de de esperanza y de justamente apostar a esto que enfatizaban en varias de las participaciones que atraviesa por lo colectivo no por los esfuerzos individuales no por la desarticulación sino por estos lazos que se van construyendo en en diferentes escenarios no y pues bueno con esto cierro la la participación después de los comentarios que te dije aparecieron algunos más de de Clemencia Gutiérrez Camacho de Yanira Morales y y demás y pues bueno nos da muchísimo gusto saberles de aquel lado nos da muchísimo gusto también haber tenido de este lado del Zoom Amparo Alexia Salvador Igor Darwin y por supuesto a Rosana generosa como siempre y pues bueno no todo el mundo sabe pero además de la gente que estuvo hablando acá quien siempre hace posibles estas transmisiones en toda la en todas las fases de de la logística es Claudia Pedraza que siempre está por acá atenta entonces pues le agradecemos también todo el el esfuerzo constante ¿no? Gracias nuevamente a todas a todos y les recordamos que esto bueno ya se transmitió en vivo pero la grabación estará disponible también próximamente en el canal de YouTube de la MIG y el libro cuéntanos Rosana dónde lo podemos conseguir está en impreso y en Kindle pero cuéntales sí está impreso hay una edición que es ITESO y NET Ediciones que circula bastante bien y hay una edición solamente de NET que están las principales librerías del país y hay versión electrónica también entonces este pues muchas gracias y espero que este libro siga generando una discusión ¿no? que es de lo que se trata claro y en este caso que trabajamos sobre comunicación necesitamos justamente nutrirnos de estas otras maneras de entender lo simbólico aquello que construye sentido por distintas vías y pues vaya qué mejor manera de discutirlo que en torno a este trabajo gracias nuevamente Rosana, Amparo, Igor, Salvador, Alexia, Darwin, Claudia y a toda la gente que nos acompaña al otro lado de la pantalla nos vemos muy pronto muchas gracias un placer mil gracias chao hasta luego abrazo para todas gracias gracias